...hacer goles, yo si no hago goles me pongo mal, porque ya desde chiquito siempre hice goles, tuve suerte que en dos partidos hice cuatro goles, después el equipo también tuvo un poquito de mala suerte era para estar más arriba de donde estamos, después virtud de estar adentro del área después que el arquero me dé el rebote o que rebote en algún defensor es otra cosa yo me tengo fe que venga el que venga, va a tener que pelear el puesto igual o más que yo para sacármelo Bilardo fue una época difícil que tuve porque no estaba totalmente recuperado de la rodilla y bueno quizás no jugué mucho y se presiona a todos los técnicos, no solo a Pasarela, en Boca, en River, en San Lorenzo porque el fútbol últimamente es muy resultadista, no importa si vos jugás mal o bien lo que importa es el resultado, pero el resultado va a llegar más fácil jugando bien es una materia pendiente que es algún día ir a jugar a Europa pero después con todo lo que viví acá no me quiero ir más, es mi casa yo entiendo a veces cuando Diego anda enojado o anda caliente, es difícil él tiene un país atrás, muy difícil que nos salve a todos, no solo a Boca, que salve a Martínez y a todos los que estamos nosotros lo estamos esperando con los brazos abiertos y y y y y y y